Hola, ¿cómo están? Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México, en el inquieto Acapulco del Estado de Guerrero este domingo 31 de mayo de 2015 Carlos Navarrete Actual mandamás del PRD Nacional Se la cantó al gobernador Rogelio Ortega Martínez para que saquen las manos él y sus funcionarios del proceso electoral Notoria también la molestia del priista César Camacho y del anaranjado Dante Delgado así como en los amorenados de López Obrador Les inquieta que tengan amenazadas las elecciones del domingo 7 de junio grupos como la CETEG, UPOEG y el MPG donde convergen normalistas, maestros y grupos armados de autodefensa empeñados en tomar la justicia en sus manos sin respetar regulaciones constitucionales en Guerrero de la capacidad de vandalismo de los anarquistas sureños no a la menor duda igual que de la timorata indecisión de autoridades locales para hacer valer las leyes preservando el orden e impidiendo la comisión de delitos minorías en grupos organizados y greños tienden contra la pared al gobierno estatal el Estado de Derecho está quebrado y pudieran desencadenarse problemas desde antes del domingo 7 de junio en que se pretende celebrar elecciones de diputados, alcaldes y gobernador en el Estado de Guerrero nunca ocultaron las intenciones de que en Guerrero ya no gobiernen militantes de ningún partido político el experimento presidencial de poner al mando de algunos estados a catedráticos no tuvo el éxito esperado la doctrina y teoría académicas no necesariamente coinciden con la praxis en el mundo real, cruel y violento de fuera de las aulas y planteles confirmándonos aquello de que zapatero a tus zapatos los rebeldes no entienden de razones ni pactos o de solucionar nada con palabras el arma que manejan es su insurgencia en prácticas de guerrilla urbana con vandalismo, marchas, plantones toma y destrucción de instalaciones oficiales bloqueo de vías de comunicación extorsión a viajeros escudados en un desmesurado respeto a los derechos humanos traducido en inmunidad e impunidad por inacción policial los gobiernos con tal de no ser tachados de autoritarios y represores omiten su obligación primordial de hacer respetar las leyes y mantener el orden lo que origina situaciones caóticas en varios puntos del país mermando la seguridad nacional si Michoacán y Oaxaca inspiran temores Guerrero da miedo porque en este cambio de gobierno se juegan demasiados intereses tal vez inconfensables e impublicables pero que son secreto a voces urge romper el círculo vicioso de poder por parte de dinastías caciquiles y clanes que feudalizaron las regiones del estado en el 2005 quitaron del control político al PRI pero el PRD fragmentado en tribus y corrientes no tenía en aquel entonces alguien verdaderamente capaz por eso aceptaron apoyar a un candidato externo Seferino Torreblanca Galiendo cuando en agosto del 2009 los PRDistas consideraban tener por fin un candidato de unidad idónea el diputado Armando Chavarría Barrera se los asesinaron y entonces para evitar que en el 2011 regresara el PRI a otro candidato externo Ángel Eladio Aguirre Rivero PRIista por tres décadas que fuera gobernador interino relevando en 1996 a Rubén Figueroa Alcocer a consecuencia de la masacre de Aguas Blancas el PRIista René Juárez Cisneros gobernó de 1999 al 2005 cuando perdió a Estudillo y entró Seferino para estar al mando hasta el 2011 y fue relevado por Aguirre Rivero que tuvo que dejar la gubernatura en octubre de 2014 tras la masacre y desaparición de vándalos normalistas de Ayotzinapa en Iguala y Cocula asunto que ya le dio la vuelta al mundo fue difícil en el PRD decidir a quien candidatear para el 2015 pero surgió una valiente mujer preparada decidida a vencer primero el machismo misógino dentro de su partido y lo consiguió Beatriz Mojica Morga con mejores créditos académicos que sus contendientes de otros partidos convenció en campaña a mucha gente que ya no quiere al PRI otra vez ni se aventuraría con el PAN o el Movimiento Ciudadano ni con Moreno algún día debe darse el gran cambio en México varias mujeres fueron gobernadoras exitosas quien dice que no se podría en Guerrero si la mayoría de electores así lo decide el próximo 7 de junio las tumultuarias concentraciones de acarreados para cerrar campaña son el show pero lo que cuenta es la asistencia a las urnas la moneda está en el aire de plano como para un disparejo entre Héctor Astudillo Luis Walton y Beatriz Mojica Morgan Felipe Victoria Cepeda agradece su amable atención invitándolos a compartir este mensaje con sus contactos dándole un simple clic en su sitio de Facebook y suscribiéndose a mi canal de YouTube pero ya lo saben no lo digan si si ha